Mírala Mírala que linda viene Mírala que linda va a que conces todo el mundo le venimos a cantar Y nuestra orquesta se dedica así que la tumbó 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 Mírala que linda viene Mírala que linda va con sus pasitos sabrosos de Venezuela hasta Panamá que la tumbó que la tumbó que la tumbó pa que goce todo el mundo le vamos a dedicar nuestra orquesta caballero con su ritmo tropical que la tumbó que la tumbó que la tumbó que la tumbó y a Hollywood esos lares de Panamá donde la baqueta se hace cristilla Dámese caballero y con ustedes Alfredo Padilla y dice aquí no hace falta detalle sobra y en la esa la tumbó en la planta Y la tarjeta sigue Ahora se arrepiente, ahora después que estás tú habló Que la tumbó la mala, que la tumbó Caballero, mi ritmo sabroso, la gente agorando Que la tumbó la mala, que la tumbó Págalas, págalas Que la tumbó la mala, que la tumbó Mi ritmo sí que tiene su salsa, tiene su propio caché Que la tumbó la mala, que la tumbó Ay, no me digas que lo rico no lo inventé Que la tumbó la mala, que la tumbó Y si no sabes, no se meta usted Baby, a lo mejor La tumbó la mala, que la tumbó la mala, que la tumbó